Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de CSS3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta entonces seguimos analizando lo que son los conceptos teóricos en este video número 3 pero viéndolo directamente en una parte práctica aquí por ejemplo vamos a hablar ahora de lo que es el elemento hermano ok es cuando una etiqueta por ejemplo acá en la sección h1 y p están en la misma jerarquía h1 y p son hermanos ok el div este que ves acá junto con este otro div son hermanos junto con el ul están en la misma jerarquía ok entonces esto es importante conocerlo porque quizás te encuentres por allí con libros de texto que te expliquen acerca de estos conceptos y mejor es verlo así en la práctica ahora también está el concepto de el elemento precedente el elemento precedente como su nombre lo indica en este caso el div nuestro elemento precedente sería el body ok aunque también se le aplica el concepto de padre en este caso a body con div con este otro div con el ul y con el h1 ok también se aplica el concepto de elemento precedente está también el elemento subsecuente ok otro concepto más teórico que sería el elemento que sigue como su nombre lo indica es lo contrario al precedente en este caso el div es subsecuente de body este div que está acá es subsecuente del div anterior ok respetando siempre las jerarquías incluso el h1 es subsecuente de div pero precedente de p aunque son hermanos ok el p subsecuente de h1 y a la vez viene siendo hermano también el p sería entonces en este caso precedente también de h1 espero que estos conceptos los trate de digerir bien porque una buena indentación como lo ves en este documento hay muchas personas que quizás no respetan los márgenes pero lo bueno es tener el código organizado y bien indentado entonces estos conceptos son importantes ahora vamos a ver la sintaxis de los selectores para ello vamos a cerrar aquí nos guardamos y nos vamos a la hoja de estilo encascada entonces vamos a borrar esta parte aquí y colocamos nombre de selector esto es un ejemplo ok nombre de selector abrimos llave aquí vienen las propiedades ok es decir propiedad como te das cuenta dos puntos valor de la propiedad de propiedad perfecto y cierras acá claro esta es la sintaxis más común ok aquí aquí pueden haber una o varias propiedades esta es una sintaxis ve que aquí lo está intentando si no lo coloco al mismo nivel aquí lo intenta lo coloco acá y ahora sí entonces esta es una forma de mostrar la sintaxis del selector nombre del selector propiedad y valor de su propiedad aquí en la propiedad puede ir puede ir los valores que ya conoces como el width y el valor en píxeles el margin etc ok también hay otra forma que es la forma en línea ahí arriba la tenemos en bloque ahora viene nombre de selector abro mi llavecita abro mi llavecita coloco propiedad valor de propiedad esta es otra sintaxis válida ok aunque por lo general más legible es la sección por bloques es el selector por bloques muy bien otro concepto que vamos a analizar es el de selector universal claro él debería ir aquí arriba vamos a colocarlo aquí arriba para que no te confundas el selector universal aplica a todo el documento ok y es el asterisco asterisco abrimos llave propiedad 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 valor punto y coma y cierro mi llave acá entonces de esa manera tenemos un selector o unas propiedades que se van a aplicar a todo el documento como tal por ejemplo por ejemplo si queremos un margin cero en todo el documento colocamos allí asterisco llave que abre margin dos puntos cero punto y coma y cerramos con la llave entonces espero que quede claro ahí el concepto de lo que es el selector universal ahora están los otros selectores que son los selectores tipo o los selectores tag los selectores etiqueta que son los selectores que tienen que ver con etiquetas específicas de html por ejemplo nos copiamos esta parte acá y colocamos en vez del asterisco suponte que coloquemos body ok pudiéramos tener también en este ejemplo h1 que es otra etiqueta ok etiquetas html la otra puede ser la de un párrafo y la otra de una imagen por ejemplo img todas estas son etiquetas html y a la vez body h1 p e img son selectores tipo tag o tipo etiqueta bien entonces con esto hemos llegado al final del video número 3 continuaremos en el video número 4 con este tipo de teoría que estamos explicando y a la vez práctica que te sirve para repasar los fundamentos de html y de css ok en general y luego nos volcaremos a los ejercicios prácticos recuérdate que como te he dicho en videos previos no soy amigo de las diapositivas prefiero realizar los ejercicios así como lo ves directamente en el editor e irlos explicando paso a paso te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces bien a las abogadas a las que eso 潮 que lo lo Gracias por ver el video.